Hola, bienvenidas de vuelta. Estamos en un paseo en las playas de Manaví y hemos encontrado este sitio entre Puerto López y Puerto Cayo. Hemos encontrado una playa muy bonita que está totalmente abandonada, no hay nada. Es una playa virgen como ustedes podrán ver y les invito a conocerla. Frente a la playa tenemos un islote que, pues, en algunas playas de Manaví se aprecia este. Y para bajar tenemos que hacer este sendero. Es un poquito peligroso y vamos a tratar de capturarlo. Este descenso es un poco complicado si es que no se tienen los equipos necesarios. Bueno, Daniel lo acaba de hacer, es muy fácil. Así que... Hola. Nos estamos poniendo los protectores solares para disfrutar de una caminata espectacular nocturna por nuestra recientemente descubierta playa virgen. No voy a caminar todo eso. No, es verdad. Sí, estamos en marea alta. Se puede apreciar. Se ve muy peligroso y ni locas vamos a entrar ahí. Ni locas. Y lo único que espero es que no nos vayan a robar o a asaltar o a violar o a matar. Así que, si este video lo encuentran en YouTube, den gracias al señor de que todavía estamos vivos. Ah, estoy haciendo una mala propaganda de Ecuador, ¿verdad? No, no, pero... No, es mi paranoia, lo siento. Algunos goticotitos más paranoicos. Y, pues, espero que les haya gustado. Otra vez, no tenemos ni idea de cómo se llama esta playa. Y está, como ustedes pueden ver, está casi al pie del carretero. Y, pues, no se me ocurre cómo es que nadie ha venido por acá. Así que, vamos a caminar y vamos a disfrutar de manavilla. ¡Ah! Esta es la tercera parte de nuestra aventura y hemos caminado bastante, como ustedes pueden apreciar. Y hemos llegado a este sitio, que parece ser una cabaña o algo medio creepy. Y hay unos perros por allí. Y, bueno, ahí dicen, no monta basura y realmente no sabemos... No sabemos cómo se llama este lugar. ¡Ah! Mira, también hay una soga allá. ¿Ves? Ahí es que cuelgan a los invasores. Así que, está muy interesante este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!